Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. Eh, pero que entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por Dios, que es el Aruncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Esto, bueno, si no lo conoceréis todos, es la segunda parte de OutRun. Bienvenidos a Microjugones. Hoy tenemos a Brácula jugándonos un bonito gameplay de Robocop en su versión ZX Spectre. Por mi parte estará a los mandos de los coches de Rallys en la versión para NeoGeo de Trash Rally, una auténtica recreativa en tu casa. Nuevamente Brácula nos traerá el nefasto Urrum para Anstram CPC. Y por último, un juego clandestino como los que más os gustan, Breakdance The Epis para Commodore 64. Buenas a todos, soy Brácula, Brácula 80. Y hoy estoy con un juego muy, muy especial. En un sistema también un poco especial, porque si seguireis el canal sabréis que yo soy CP0 de toda la vida. Yo el Spectrum, vamos a decir el juego Robocop, en su versión Spectrum 128. Decir que yo el Spectrum no le conocí, no conocía a nadie que tuve de Spectrum. Yo me acuerdo de un vecino mío que me dijo una vez que si le echaba una mano, que le habían regalado un Spectrum y que no le sabía funcionar. Y que si le echaba una mano a echarlo a andar, o sea, a cargarlo y tal. Lo único que recuerdo es que tenía la caseta y la parte, yo no sé si recuerdo si era un GOMAS o un Spectrum de estos que vinieron del Plus. Me da a mí que era un GOMAS. Y luego no volvía a tocarle. Yo la verdad que en su día compraba Micro Hobby, porque me gustaba la revista. Y yo como un memo, pues creía que esas cintas funcionaban en el ASTAM, cosa que no era. Yo creía que el Spectrum era igual que el ASTAM, pero en blanco y negro, sin color. Hasta que hace poco, relativamente poco, unos años, empecé a emularle. Y he visto cosas que más resultan interesantes, que incluso son mejores y me duele decirlo, que el ASTAM CPC. Este juego yo le tuve en su versión CPC. Le tengo, por hecho lo tengo, tengo la cinta, la cinta mítica, me la regalaron del continente, mis padres. Y yo primero había jugado a la máquina recreativa de Data East. Tenía un hype tremendo. Decir que la máquina recreativa fue después del juego de 8 bits. Según el libro de Ocean, que salió hace poco, que está en inglés. Y nada, y comentar que yo había jugado a la máquina recreativa dificilísima. Y cuando le cargamos en el ASTAM CPC me puse, dije yo, yo el primero que he jugado a la recreativa no duré dos segundos. Sin embargo, este juego, para los que, esto lo repetiré un montón de veces, para los que se quieran acercar el sistema. Y haya juegos, pues como el Phantom As 2, Monty Mole, Jesse Willy, Freeworks en Paradise, yo que sé, la balía del crimen y tal. Que son juegos muy difíciles, muy muy difíciles. Si les tire para atrás, Abu Simbel, Camelot Warriors, Noname, pues digan, oye, les tira para atrás y dicen, pues joder, un juego asequible, yo creo que es este. Un juego realmente asequible en unas partidas le podréis llegar a dominar y no es nada difícil. Comentar también que la música es genial, la música de intro la estáis oyendo, del mítico Jonathan Dunn. Y nada, decir que también yo aconsejo la versión de Robocop de Game Boy, que es como una especie de extendida a los ordenadores de 8 bits, hay Robocop salta, etc. Pero es muy parecida a esta, muy muy parecida a esta. Programada también por Ocean, si no recuerdo mal. Y pues nada, aquí voy a hacer una especie de gameplay, o no sé si llegaré a pasármelo, y ver las diferencias que hay con Ashton y lo que me ha gustado de este juego, que han sido muchas muchas cosas. Nada, rápidamente, Robocop está basado en la película de Paul Verhoeven, que me parece que el juego es del 88 y la película es del 87. Ya sabéis, análisis al vuelo, pues es lo que sale. La mítica película protagonizada por Peter Wellen, que es el que encarnaba a Robocop. Básicamente, es que la hipnosis es que el agente Alex J. Murphy es abatido por una banda de criminales, y sus restos son convertidos en una máquina de policía, digamos, un robot, un robot policía. El cual se encarga de limpiar las calles de Detroit, pero el cual poco a poco va recordando su antiguo pasado y quiere vengarse de los que le mataron. Bien, decir también que la película, aunque sea de tiros, de disparos, veis lo que es un personaje metido en una carcasa de plástico, digamos, tiene una parte un poco más, digamos, profunda, que es que en aquel momento, en los 80, se cree que las multinacionales, en un futuro, iban las que iban a tener control de todo, y prácticamente, si os fijáis, se ha cumplido. Esto es una pequeña crítica. Estamos en manos de las multinacionales, y eso que nadie lo dude, que al final ellas las que gobiernan, las empresas. Pero bueno, dejemos de dramas aparte, y vamos a ver qué nos espera en este Robocop de ZX Spectum, versión 128. Bueno, pues empezamos. Y aquí, pues vemos a Robocop en un típico mono... ¡Oh! Me ha pillado. En un típico monocromo. Decir, pues, que aunque nos duela, a mí me da que el sprite de Robocop es más grande. Aquí nos han dado ya de bien. El sprite de Robocop me parece a mí que es más grande. Está más definido, y tiene mejor scroll, y es más rápido. Todos sabemos que el hasta CPC, pues tenía esos problemillas de lentitud. Aquí me ha pillado. Y si habéis jugado a la versión de CPC, pues todo se ve un poco... El CPC tenía el modo de 16 colores, el cual ha bajado bastante la resolución. Y aquí vemos como todos los sprites están más definidos, los de la ventana, el hombre con la motosierra, etc. Es decir, también al principio, cuando nos marca las directrices Robocop, que se ha hablado mientras que la versión... Yo voy a hablar de la que tenía de 164, ni de coña, pues te comentaba, te decía eso. Aquí vemos pues los diferentes armas que vamos cogiendo. Por ejemplo, esa que he cogido antes, pues con un disparo, pues te permite acabar con los enemigos. Y ahora, este efecto que es muy chulo, que no le tiene el de Amsterdam, que es que se mete en el callejón. Muy buen efecto en este ZX Spectrum. Aquí la pantalla amarilla. Y aquí lo que tenemos que hacer es cargarnos, pues... A lo que es el violador. Ya está. Vemos con voces digitalizadas toda una chulada de juego. Y aquí lo que tenemos que hacer es cargarnos. Aquí vemos la moto perfectamente definida. Una auténtica pasada. Y aunque es en monocromo, se ve perfectamente, se nota perfectamente lo que son los sprites de... O sea, las balas y todo. No tiene ese problema de que es un amasijo de colores. Y el cual no podremos ver el... Identificó el sprites de nuestro héroe. Y aquí... Totalmente identificado lo que es... La parte de... Pues de la película. Es casi, casi por la parte de la película la gasolinera. Y otra vez para adentro. Muy buen efecto ese que hace Robocop. Dándonos la espalda, cosa que en Megastro, como he dicho antes, no pasa. Bueno, lo que... Una vez que lo comentó Visarma. Vemos perfectamente en este juego lo que es la película. Cada parte de la película está identificada con... Cada parte del juego está identificado con la parte de la película. Ya vimos juegos, pues yo que sé, como el Batman de NES, de Sansoff, el de Pez en Jim, cazafantasmas de Mega Drive, que venían cosas aquí que es que no se correspondía con la película. Es decir, no era nada de la película. Aquí vamos a ver todo como es identificable, que es lo que nos ponía Palotel en aquella época. Identificable en el juego, te lo ha dado a lo que es la película, al juego. Y tú jugabas a la película, realmente. Hemos visto Robocop por las calles de Detroit, que se identifica con la película. La parte de las motos, que es cuando... Cuando... Robocop tiene un sueño, va recordando quiénes le mataron. Y por casualidad, va con Emil, con uno de los que le mataron, una gasolinera, que es esa parte. Y esta que vamos a ver, que es la identificación, que está muy bien, es una especie de minijuego. Se identifica con la parte de la película en la que Robocop va a la central de información de la policía. Y es la típica parte en la que saca la mano y saca el pincho. No un pincho USB, sino un pincho, literalmente, y se conecta al ordenador central para identificar a esa persona. Por eso digo que, tanto, por ejemplo, este juego, Batman The Movie, es clavado. Son las fases de la película. Rambo 3, aunque sea muy diferente y nos esperábamos otra cosa, es la película. Y en otros juegos pasa lo mismo. Esto es muy, muy de agradecer, porque ya, como comentaba, antes era lo que nos ponía Palote. Vamos a ver esta fase, que es muy, muy chula. Aquí hay que copiar el dibujo que tenemos, que cada vez cambia. Y claro, tenemos un determinado tiempo. Hay que fijarse en el dibujo. Vamos a ver, bigotillo. Y vamos a acertar la primera. No es muy difícil, pero tiene su cosa. Aquí nos pone que es Antonovsky Emil, que es el que hemos reconocido. Por los delitos que ha cometido. Y nos va a poner que es sospechoso de la muerte de Alex J. Murphy. Aquí vemos sus asociados conocidos. Esto sale en la película. Pues la siguiente parte es cuando va al almacén de drogas. ¡Oh! Aquí la vida ya está perdida, chicos. Me he equivocado y seguramente la vida ya esté perdida. Una putada como una casa. Pero bueno. Vemos además como el Spike, como se ha subido las escaleras de una forma mucho, mucho más rápida que en nuestra CPC. Y vamos a ver cómo la combinación, cómo el área de juego está en un solo color, pero totalmente funcional. O sea, no vas a diferenciar las balas de un lado y de otro. Cosa que en muchos juegos de Spectrum, pues era el problema que tenía. Vamos a ver con el bote. Y aquí tiene que haber un milagro. Tiene que haber, pues un milagro de la ciencia para pasar esta paso. Porque me están dando por todos los lados, porque no es nada fácil. Y así por el morro, desde la altura que tenía, nos ha quitado vida. Pues bien. La cosilla es que desde el primer momento, desde el inicio de fase, te salen unos cuantos que como no estemos ahí... Ahí está. Vamos a ver si llegamos al bote de mermelada. Igual... Igual, putito, que era lo que comía Robocop. Nada. Nos han comido una vida. Bueno, hemos conseguido por puntos una vida extra. Vamos a ver si comenzamos bien la salida. Que esa es la putada que hemos tenido antes. Y... Ahora he dado con el lado correcto. Y entonces empezamos con toda la vida, que es un alivio. Vemos el spray, como sube las escaleras. Muy bueno, muy bueno. Hubo una segunda parte. Y yo creo que una tercera, pero la segunda parte ya no fue ni parecida a esta. Luego, de fondo, oímos la música. Una música muy, muy buena. Bueno, nos han dado ahí. Tenemos el potito. Porque la película Robocop se mantenía a base de comida de bebé un poco raruno. Bueno, sí, pero así era. Bueno, ahí le tenemos matado. Vamos a subir para arriba. Pero en un alarde de huida. Pues hemos sido como cobardes. Ahora nos vende el tío de la motosierra. Y aquí le damos para el pelo y ya está. Vamos a ver. Aquí cogemos otro power up. Que me parece que es el disparo triple. Si no recuerdo mal. O no. No. Hay que tener cuidado porque algunas veces te aparecen por la espalda y te... Y te funden, pero bien. Subimos para arriba otra vez. Aquí a traición. Joder, el de la motosierra a los tiros que ha aguantado. Cabrón, me cago en 10. Es normal que hay otro potito por aquí y un mamón por allá. Pero bueno, recogemos energía. Y subimos para arriba. Ya casi estamos llegando y aquí vamos a llegar a la OCP. Aquí un poco fantástico que la OCP esté encima de la fábrica de drogas. Pero bueno, se perdona. Y aquí pues entramos y vamos a detener a Dick Jones, que es un directivo de la OCP, pero que es corrupto. Es malo. Spoiler, spoiler. Y aquí nos vamos a batir en armas contra ED-209, que es el robot de protección de este hombre. Aquí hay que tener cuidado, porque mientras en el ASTO-CPC sueles acercarse y darle por debajo, aquí le tienes que dar por arriba. Y hay que estar atento porque si no te funde. Aquí nos fundió. No. Una, dos. Y ya le hemos logrado matar. Y me parece que empezamos con la misma vida, cosa que... Sí, empezamos con la misma vida. Y aquí pues es mejor, nos matamos y acabamos esta partida y con otra vida. ¿Empezamos? Bien. Aquí hay que tener cuidado, porque... Bueno, vamos a ver si baja del ascensor. Le apetece. Y aquí, pues vamos a ver. Esto está un poco así como la remanguille, pero bueno. Vamos a ver si... Nada, en ese lado no hay nada, no nos deja avanzar. Vemos que... Vamos, que todos los elementos en pantalla se ven muy bien. Y que el juego se mueve muy, muy fluido. Me ha sorprendido a mí este Robocop de Spectrum. Pues se me han acabado las balas, señores. Y esto se llama una hija de putada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No me deja avanzar o qué? Si no me encargo a este. No fastidiemos que el juego se ha bugueado. Pues, menuda putada. Menuda putada. Porque tenía que dejar avanzar por debajo. Y no me digas por qué. Se ha cebado ya el tío este. Y me da a mí que no nos lo vamos a conseguir pasar por esta puta mierda de fallo. Joder. Menuda mierda. Así que... Me queda una vida. Joder. Para subir en el ascensor. Un poco complicado. A ver si se acerca al hombre. Le hemos matado. Y aquí vemos un super bug del día. Pero bueno. Nos sube la vida. Que eso es lo importante. Y aquí pues vemos... Vemos la pantalla final. Que no se corresponde mucho. Porque era una especie como de fábrica de acero. Y aquí nos lo han puesto como que fuera un... Desguace de coches ahí al fondo. Pero bueno. Que es... Que se perdona perfectamente. El tema del ascensor pues... Joder. Pues no está muy conseguido. Pero bueno. Se le perdona. Hay que tener cuidado con las balas. Hay que tener cuidado con las balas. Porque... Porque... Aquí vemos perfectamente que como no nos andemos con cuidado. Nos quedamos sin balas. Aquí aparece este. Nos le cargamos. Y rápidamente cogemos el arma especial. Este arma especial. Este arma especial que nos va a valer... Pues que de un disparo no lo descarguemos a todos. Y que es una maravilla de la ciencia y de la tecnología. Arma que también sale en la película. Vemos que de un tiro, si le espiamos bien, nos calzamos a dos. Yo siempre vuelvo para atrás porque muchas veces cuando estás bajando en el ascensor de marra... Te aparecen dos por detrás o lo que sea y te pueden quitar bastante herida. Pues aquí vemos el final del juego. Bueno, no. El final no. Aquí se supone que vamos al edificio de la OCP. Y... Pues para no haber transiciones se ha pegado una pantalla con otra. Pero bueno. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque es el presidente de la OCP. Y vemos el efecto de cómo se rompen las ventanas. Hay que tener cuidado de no darle. Y aquí pues le hemos matado. Y lo único que vamos a recibir es un mensaje de felicitación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ahora el juego vuelve a empezar. Yo no sé si es más difícil o no. Pero yo ya lo consideraba por pasado, etcétera, etcétera. Comentar que es un juego, yo creo, imprescindible del catálogo. Tanto de Amsterdam CPC como de Xpectrum. Y deciros que animaros a probarlo. Que ya veis que no es muy complicado, no es muy difícil. Y si queréis como una especie de remake o de versión extendida de este juego. El de Game Boy es una auténtica maravilla. Desde aquí saludaros a todos. Comentad lo que queráis. Y nada, que paséis buen día. ¡Hasta luego! Hola a todos. Bienvenidos a 1991. Bienvenidos a Trash Rally. Bienvenidos, como queréis en pantalla, a la Neo Geo. A la consola SNK. Llamada por aquel entonces el Rolls Royce de las consolas. Una consola que muchos quisimos tener. Pero que, dadas las circunstancias de lo que costaba la consola en sí y sus juegos. Ya sabéis que estuvo al alcance de muy poca gente. Hoy vamos a analizar el Trash Rally de Alfa Densi. Oigo, 1991. Un juego de coches que yo pude jugar en su época en Máquina Alcade. Aunque fue ya en la época de la emulación donde de verdad le di madera de la buena. A mí este, digamos, su género dentro de los juegos de conducción o de carreras, que es este que se ve con vista cenital, coches pequeños y tal, me gusta mucho. Es un género que me encanta. Además, creo que Trash Rally tiene el tema de que es un... ¿Cómo diríamos? Una gota en medio del desierto, ¿no? Del catálogo de NeoGeo que, como sabéis, está al 70-80% compuesto de juegos de lucha uno contra uno, ¿no? Desde Art of Fightings, King of the Fighters, Fatal Furies y demás. Entonces, bueno, encontrarnos con un juego que difiere, pues bueno, siempre está bien, ¿no? A mí este juego es verdad que no es el mejor exponente para presentar una NeoGeo y que lleguen los colegas a casa y decir, oye, mirad que tengo aquí. No saca el músculo entero de las capacidades brutales que puede tener la consola. Pero bueno, ya tiene, como veis, zooms, además por el estilo que podía hacer la Super Nintendo. Vemos muchos elementos en pantalla, pasan avionetas, pasan animales, helicópteros... No está nada mal. ¿Trash Rally? ¿Qué es Trash Rally? Pues bueno, Trash Rally se compone de dos campeonatos. Por un lado, podemos participar en el París-Dakar. El París-Dakar está compuesto, son seis fases a jugar de seguido hasta llegar a las planes de Dakar, lógicamente. Son partidas rapidísimas, no duran apenas tiempo. Eso por una parte. Y por otra parte, podemos escoger jugar en el Campeonato Mundial de Rallys, que ya son varios Rallys, a su vez divididos cada Rally en tres o cuatro tramos que hay que jugar de continuo hasta pasar al siguiente Rally. Y cada tramo, tanto del París-Dakar como del Campeonato Mundial de Rallys, pues consiste en llegar a pasar por el checkpoint típico y que nos dé tiempo para seguir pudiendo avanzar en nuestro recorrido. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que el juego, al igual que todos estos juegos de coches, tipo, por ejemplo, la O-Round y demás, no permite casi fallos. Si queremos acabar el juego, yo solo me lo conseguí acabar en el modo del París-Dakar, si queremos acabar el juego, tenemos que ser muy, 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 muy finos y no cabe casi el error, porque un solo error y ya no llegaremos al final, ¿vale? Bueno, voy sin más a echar cinco pavos. Ahí están, cinco duretes. Vamos a jugar primero... Bueno, vamos a jugar primero al Campeonato Mundial de Rallys, ¿qué cojones? Vamos allá, veis que el juego es muy simple, un botón para acelerar, otro para frenar. Yo nunca freno, siempre desacelero. Desacelero, levanto el pie del acelerador y a correr. Y la palanca, pues, para moverlo. Bueno, aquí vamos a grabar el nombre. Se graba al principio de la partida. Aquí escogemos el coche y veis que cada uno tiene sus características, ¿no? Vamos a coger esta aceleración, que tiene más aceleración, handle, bueno, no lo sé. ¡Ay! Ahora se me escogió a este. Bueno, Mónaco, empezamos en Mónaco. Como veis que son rallies y muchas cosas hacen referencia a marcas y demás que existen en la realidad, pero... El tema es que, bueno, se pasaba un poco la licencia y los derechos por el forro, ¿no? Ya sabéis que en aquella época todo valía. ¡Oh! ¡Qué difícil es de manejar este coche en las curvas! ¿Veis ahí arriba una barra en medio negra por donde avanza un 1? Eso, pues, quiere decir lo que nos queda para llegar al final del tramo, ¿no? La musiquilla. Tiene un vicio, es brutal, ¿eh? De verdad. Si alguien hay a estas alturas que no conozca el juego, que le he hecho un veo porque está de puta madre. Una jugabilidad intacta. ¿Veis todos esos elementos que digo que salen en pantalla? Desde avionetas hasta... Hicópteros, pájaros, bueno, yo qué sé. Una cantidad de historias. Los gráficos veis que lucen de puta madre. De puta madre, a ver, entendedme que estamos en el año 91. Es un juego con pistas cenital, no es un... Un Forza o un gran turismo, ¿vale? Bueno, ¿veis ahí el tiempo? Llego con 6 segundos. Y ya digo, un mínimo error y... Bueno, aquí veis Carlos Sainz, ahí es segundo. Bueno, también... Bueno, no es Carlos Sainz, pero es Sainz. Bueno, todo el mundo entiende que es él, ¿no? Vamos al Rally Safari de Kenia. Veis los logos de Martini. Que pongan aquí Martín. Martini. Y abajo del todo, a la izquierda, tenemos... Nos indica la posición en la que vamos en el Rally. Uf, como derrapo. Esos animalillos que salen por los laterales nos los podemos trincar. Y lógicamente harán que perdamos velocidad. Y sobre todo esos toros, esos toros grandes. Bueno, veis que es completamente arcade. Aquí no esperéis mierda. Simulación de ningún tipo. Bueno, vamos a concentrarnos un poco en la partida. Veis ahí los pájaros. Joder, es que... Luce de puta madre, ¿vale? Que no es el máximo exponente... De la Neo Geo, ni de lo que puede llegar a hacer la consola. Pero el juego está muy, 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 pero que muy bien. Tiene un viciaco terrible. Ahí abajo a la derecha veis que trae 3 de 3. Estoy en el último tramo de este Rally. Hay Rallys con 3, hay Rallys con 4. Y ya digo, cuando juguemos luego el Paris-Dakar, veréis que son 6 tramos y no hay más. Bueno, yo con un minuto, perdón, con un segundo, 1,6 de diferencia. Consigo entrar cuarto. Ahí veis cómo quedé en el Rally. Aquí veis los puntos que recibo por quedar cuarto. Y aquí la clasificación mundial que voy empatado con estos otros dos pilotos. Y vamos al Rally Acropolis de Grecia. Veis que son como Rallys como de verdad, pero bueno, nada tiene que ver el trazado y demás con la realidad, ¿no? Veis que avioneta impresionante. Mal empezamos, así que este Rally ya creo que nos vamos... a ir despidiendo. Hay que intentar no menear mucho el coche para los laterales, porque si lo empezamos a menear... tiene el problema este de que derrapa. Y eso, lo creéis o no, son también pérdidas de tiempo. Estoy comiendo todas las curvas. Veis ahí saliendo por los laterales también. No creo que llegue ya ni en este tramo, me parece a mí. Bueno, sí, llegué, pero bueno, 11 segundos no voy a avanzar una puta mierda. Ahí veis que me quedó todavía para llegar. Bueno, continúe, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es echar una partida en modo París-Dakar. Ya digo, hace tiempo que no juego. No creo que me lo llegue a acabar en la modalidad de París-Dakar, que sí que me lo terminaba. Sí que me lo conseguí acabar alguna vez. No quedando primero, ¿eh? Pero simplemente llegando a la beta en las playas de Dakar. Vamos a grabar el nombre. Qué grande esta consola Neo Geo. Bueno, veis aquí que tenemos, podemos competir. Incluso está con un camión. Vamos a competir con el camión. Qué cojones. Vamos a competir. Veis aquí que son... Bueno, Dakar lo ponen en Sudáfrica, son muy grandes. Veis el camionote. Es un armatoste de la Virgen. Y veis que son, ahí abajo a la derecha, que son seis fases. Lo bueno que tiene el camión, que recuerdo yo, es que puedes pasar por encima de los otros coches y no te va a restar velocidad. Pero bueno, ahora, claro, la aceleración y demás, pues, pues da la risa. Es muy asequible acabárselo en este modo de París-Dakar porque tan solo son esos seis tramos y... joder, qué hostia me metí. Tan solo son esos seis tramos y una vez que jugáis unas cuantas partidas podéis llegar a memorizarlo perfectamente. ¿Veis que paso por encima de todo barraso por donde paso? Que se me ponga ahí a saltar. Lógicamente, si chocamos contra todos esos elementos de pantalla, se nos va frena del vehículo. Es otro también de los pocos juegos que incluye la modalidad o la posibilidad de jugar en el París-Dakar, aunque en este caso no sean tramos verdaderos ni nada por el estilo, pero es de agradecer que un campeonato como el París-Dakar pueda estar representado en un videojuego porque son muy pocos los ejemplos. Ya sabéis que yo os he traído aquí al canal varios de ellos, pero son muy, muy, muy pocos y escasos los ejemplos que tenemos a lo largo de la historia de juegos que... que traten esta competición. Me veo bastante jodido de tiempo. Vamos a ver... ¿Veis la musiquilla? Está de puta madre también, muy pegadiza. El problema del camión es ese, que no acelera ni para atrás. Ahora aquí viene otro de agua, sí. Esto... ¡Oh! Me metió ahí un parón en el emulador, el cabrón CTD. Bueno, vamos a llegar a la última fase, la 6 de 6. Entonces llega a las playas de Dakar, pero... no creo que... que... que lleguemos a ver siquiera la playa, porque... voy muy jodido de tiempo. He chocado muchísimas veces y ya os digo que... este juego, al igual que otros de estos de conducción que van por chip points, pues no son nada permisivos a la hora de... de que choques, ¿vale? Hay que hacer... casi... la conducción perfecta. En este caso no... Bien. Después de... de esta recta, habría una curva a mano izquierda, si no me equivoco, y entraríamos ya en la... en el tramo de la... de la playa. Digo que no es mayor problema aquí, porque ya veis que... bueno, llevo tiempo sin jugar. El nivel de dificultad es el que viene por defecto con la máquina. Sabéis que Neo Geo arranca en nivel 4, creo que son las máquinas con nivel 4 de dificultad, o sea, un nivel intermedio. Y que se puede... se puede avanzar bien. A poco que juguéis y le deis caña, por lo menos la modalidad de Paris-Dakar, que es más... corta, yo creo que podéis memorizar bien las curvas, escoger bien vuestro vehículo, e intentar asaltar, pues... el campeonato, ¿no? Pues nada, gente, esto ha sido otra rally, si alguien hay todavía, ya digo, que no lo conozca, pues... que no deje de echarle un veo, porque... porque realmente está de puta madre, y... y seguro que... que va a quedar... que va a quedar encantado, si tiene un mínimo de interés por estos fuegos de conducción. Venga, un saludo. ¡Adiós! Buenas a todos. Soy Bracula, Bracula80, y hoy os tengo una especie de... toma de contacto, o... o... primer gameplay de esta conversión de la mítica máquina arcade de All-Round. All-Round, pues la mítica máquina que, bueno, todos habréis jugado en su época, y el que no, pues habrá jugado las versiones de... de Mega Drive y posteriores, es la máquina creada por Jusuzuki, este programador, director, etcétera, pues de Space Harrier, Super Hang-Hong, Shenmue, y un montón de juegos míticos de la compañía nipona. Comentar que... si la máquina me parece que es del 86, esta conversión es del 87, de UZS Gold, que os sonará a muchos. Yo... estoy entre medias de que publicó un montón de cosas y muchas eran malas, pero otras eran buenas. Decir que UZS Gold era una especie de desarrolladora y publicadora, también publicaba, publicó muchos juegos hechos por otros con su sello. O sea, como una destruidora. Como lo era Erwin Sudía. Una especie de destruidora. Vale. Comentar que yo este juego me lo dejaron en su día y le intenté borrar de mi imaginación y de mi cerebro. Esta conversión que vamos a ver es terrible. es nefasta. Es decir, gráficamente tanto la versión de Spectrum como esta de Astran, esta de Astran, la de Spectrum se ve mejor, la de 128K, pero sufren del síndrome de que queremos plasmar lo que hay en una máquina recreativa en un ordenador de 8bis cuando eso no era cosa. Plasmar pixel a pixel, es decir, la versión de Spectrum esto un poco menos porque son los 16, o el modo 0 de 16 colores a cañón con unos pixelotes enormes, muy mal aprovechados sin embargo, por ejemplo, en Spectrum se es más definido es monocromo, pero el juego se mueve muy despacio, muy despacio. Esto nos pasaría ya al final del ordenador cuando máquinas tipo Final Fight, Pit Fighter, yo no sé si llegó a haber una versión de Steel Fighter 2 ya al final, al final del todo para Spectrum y tal, aquello se movía a un frame por segundo o dos y aquello es jugable. Sí, gráficamente en una pantalla estática decías hostia puta es la máquina, pero jugablemente no lo era. Comentar que como juego tenéis otras alternativas a este round de Aston CPC como puede ser Joder, Burning Rubbers, Gwen LeMans, Super Trucks, 3D Grand Sprints, un montón, un montón de juegos el Chase HQ aunque sea de disparos o Verlander que son mucho más rápidos y son mucho más jugables que este round. En este vídeo se le dedico a David Calés, a mi amigo David Calés porque un día hablando así me dijo que esto era una muy buena versión. Vamos a verlo ahora en situ. También recordamos Yu Suzuki, ese gran genio que a partir del hundimiento de Greencast y de Shenmue se acusó de que Shenmue 2 fue el juego más caro de la historia de SEGA y que fue una de las cosas que propició la caída de SEGA en el mundo de las consolas. En ese tema ni lo sé ni me voy a meter son cosas o cosas querido por él sea verdad o mentira no lo sé. Luego este hombre no se ha prodigado por muchos sitios sigue en SEGA haciendo el qué sinceramente no lo sé pero sigue allí trabajando se supone y hace poco ha estado me parece en Barcelona yo no sé si es porque ya en SEGA de tanto estar en el sótano y guardar en un armario olía ro pedazo olía cuco olía cerrado olía humedad y le dijeron date una vuelta por España y te aireas un poco Yu Suzuki y se te aclaran las ideas y vuelves otra vez para acá que hay que meterte otra vez en el agujero del que nunca te teníamos que haber sacado. Estos son cosas que que los nipones lo llevan así cogen a un tío hace un pequeño un pequeño fallo si se puede llamar fallo y le destierran el olvido bueno método de producción japonés así que vamos a ver este all round vamos a ver controles uno joystick vale vamos a darle caña vemos me parece que está corrando espero que no me trolee esto está cargando que me diga vamos a ver y aquí vemos la pantalla que la pantalla si esto pues prácticamente te lo podrían vender aquí empezamos empezamos vemos las palmeras como se mueven y vamos a subir de marcha para darle un poco de gas un poquito de gas ahora vemos el efecto sonido prácticamente inexistente solo hace un ñuku ñuku ahí de fondo se supone que lo que va a la derecha ahí son coches que vienen hacia nosotros y esto es un dolor de huevos pero bastante gordo decir que vamos a 285 km por hora y es como cuando voy yo a correr por las mañanas y me pongo al lado de un coche él va rápido y yo lógicamente voy lento además de eso no se diferencia mucho lo que es la carretera de lo que de lo que es el fondo verde total un puto drama que queréis que os diga y esto ya en su época ya la tostada nos la olíamos y decíamos esto no es como la máquina la típica la mítica máquina que es una maravilla bueno aquí nos hemos parado vamos a tirar para adelante vemos los pixelotes el modo 16 colores de lanster modo 0 utilizado ahí a dolor y que queréis que os diga esto teniendo la versión de megadrive yo creo que esta está mejor 20.000 veces que esta es decir que yo la máquina esta la conocí y casi casi básicamente por lo que iba era por el volante y por el tema de las marchas la corte la larga y poco más porque este tipo de juego siempre ha sido muy malo pero fijaos que va a haber otros juegos que os los voy a traer de velocidad que son muchos más jugables que esto mira si te das cuenta si nos damos cuenta mira arriba como aumenta la velocidad pero nuestro coche como que no como que no como que no tiene ganas es como que estamos cruzando la ciudad a 50 km por hora se hace monótono raro y aquí es donde se divide la carretera o no para elegir curso mi puta idea vamos pero pero una caca de la vaca vale checkpoint hemos pasado de fase yo no yo no sé como pero hemos pasado de fase pues vale siguiente fase bueno aquí vemos un poco más de variedad vemos un camioncillo que nos hemos chocado contra él y vamos a ver que es lo que pasa otra vez vemos el fondo del mismo color o sea lo que es el suelo y lo demás pues las míticas músicas pues Splashwave Starbreeze que tenían en la máquina pues aquí pues no las totalmente inexistentes como voy a volver a repetir hay juegos muchísimos mejores que este drama con patas o sea con ruedas digamos que una conversión muy pobre para la gran máquina de SEGA que era que era ahorrando yo no sé si se notará pero básicamente lo que estoy jugando es con falta de interés y ya vemos que por ejemplo en la versión de Spectrum se nota un poquito más por lo que es el caballo de atrás y tal va un poco más rápido la versión de Spectrum no os creáis que se nota mucho más la diferencia pero vamos que esta versión de Astral si la ves en la época a lo mejor te podía entrar un poquito pero vamos que ahora mismo hay otras alternativas mucho más mucho más jugables que enseñaré en próximos vídeos que son a día de hoy son totalmente jugables esto ya no es porque sea un juego antiguo sino porque la conversión está mal hecha es que es mala ahora mismo no se sabe para dónde tenemos que ir o esto es una autovía de cinco carriles fijaos pum y vamos que en breve fuera fuera me ha parecido un auténtico coñazo ¿por qué? porque no tiene rapidez el modo cero está muy mal utilizado y carente de música porque las músicas que tenía Around eran míticas esas músicas te animaban en cada nivel aquí prescinde de ellas lógicamente porque a lo mejor si meten música en vez de ir a tres frames por segundo esto ya va a pedales y eso no mola había juegos mejores juegos mejores nada quería acercaros hay que ver hay que ver lo bueno y lo malo también y esto pues hoy nos ha tocado lo malo pues lo malo es así que nada un saludo y hasta luego qué tal gente lo estabais esperando lo estabais esperando un juego clandestino sí señor un juego clandestino os comento estamos ante Brake Dance un juego de Epis de 1984 para Commodore 64 y os preguntaréis pues si es clandestino pues no o sea sí es clandestino pero existen más ejemplos de juegos de Brake Dance y concretamente en 1984 yo tengo también para Commodore 64 el Brake Fever y el Brake Street ya digo todos ellos de 1984 se ve que en 1984 pues hubo ahí un poco de fiebre por el tema del Brake Dance y se curraron esos tres títulos por lo menos que yo conozca en Commodore 64 no sé si están para otras plataformas este es de Epis que es la compañía más famosa recordaréis esos California Games Summer Games Winter Games World Games etcétera etcétera y en 1984 pues se sacaban de la mano un juego de Brake Dance que se llama a su vez Brake Dance y si aquellos que pensabais que todo esto el Dance Dance Revolution y todas estas historias de hoy en día las inventaron el otro día Konami y todos estos pues no crasso 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 error crasso error porque nos tendremos que remontar a este año y no sé si más atrás hasta donde llegan mis conocimientos a este año pero pudiera ser que existiera algún título más que fuera la misma onda para ver que este Brake Dance pues no voy a decir que son exactamente las mismas mecánicas que nos podemos encontrar en en los juegos estos de baile que tenemos hoy en día pero prácticamente está muy 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 pero que muy en la línea está muchísimo en la línea con lo cual yo creo que hoy tenemos ante nosotros pues una auténtica arqueología videojuego ¿en qué consiste Brake Dance? ¿veis ahí un un breaker vestido de azul y a mano derecha un breaker gris el de la mano derecha somos nosotros el de la mano izquierda es el del ordenador tenemos cinco movimientos de break que a su vez se ejecutan con los direcciones del joystick izquierda derecha arriba abajo y fuego apretamos el botón de disparo y tenemos otro movimiento más ¿y en qué consiste esto? pues el juego es muy simple es más simple que el mecanismo Asmaracas de Antonio Machín y consiste en que la computadora hace unos movimientos y nosotros tenemos que replicarlos tenemos que memorizar exactamente los movimientos que hace si nos confundimos en un movimiento se acaba el juego por esa serie de movimientos nos van a dar unos puntos y ya está y simplemente es a ver quién consigue más puntos existe un F3 como veis para la práctica y un F1 para empezar para empezar un juego simple adictivo si lo jugamos con coleguillas pues cojonudo porque hay una piquilla a ver quién memoriza más y realmente la secuencia de movimientos no cambia sino que el breaker hace unos movimientos vuelva a repetirlos pero añade más entonces ahí lo hace muy rápido todo entonces ahí es cuando entra en juego nuestra capacidad de memorización voy a echar una partida a ver si queda de paquete y para que veáis cómo va esto exactamente F1 y ahí vamos este creo que es el de la derecha sí derecha y abajo derecha abajo derecha abajo izquierda derecha abajo izquierda derecha abajo izquierda izquierda derecha abajo izquierda izquierda derecha abajo izquierda 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 derecha izquierda 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 disparo y disparo derecha abajo izquierda izquierda Ruedo dos veces y arriba Derecha, abajo, izquierda, izquierda Ruedo dos veces y arriba Derecha, abajo, izquierda, izquierda Ruedo dos veces, arriba y rueda Derecha, abajo, izquierda, izquierda Ruedo dos veces, arriba y vuelvo a rodar Derecha, izquierda, abajo Ruedo dos veces, arriba Ruedo, rueda Derecha, abajo, izquierda, izquierda Ruedo, arriba ¡Ah! ¿Veis? 400 puntos, espectacular En eso consiste, en el momento que nos En el momento en que nos confundimos en un movimiento Pues ya está, estamos fuera de la partida Se nos indican los puntos y no hay más Acompañados de esta música machacona Como veis, el Commodore 64 Yo ahora dije muchas veces Un ordenador completamente desconocido para mí Pero que tiene buenos títulos para indagar ahí Y hacer un poco de arqueología Como veis, títulos como este Y los otros dos que hay de Brave Pues un poco, digamos, iniciadores de esta temática Del tema de baile Se abandona con el tiempo Y se vuelve a retomar Hace escasas fechas Bueno, en los años 90, ¿no? Dicho esto Yo espero que le deis Una oportunidad a este juego Por lo menos Lo que significa Aquí estamos ante un producto Completamente arqueología Un producto También innovador Que no existen muchos ejemplos De este tipo de juegos Y también un producto Que como yo digo De los que se hacían en la época En la que todo valía Cualquiera podía hacer un juego De lo que le viniera en gana Y este se comercializaba No como hoy en día Que prácticamente Estamos anclados siempre Los mismos géneros Y no se comercializa cualquier cosa Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya llamado la atención El descubrir un título De estas características Que no tiene más No voy a jugar otro partido Porque no tiene más Es simplemente lo que visteis A continuación Jugar Y cuando te confundes Paras Y se acabó Ya de puesto Con colegas A picar Saber quién hace la mayor puntuación Tiene que ser la hostia Tiene que ser Brutal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, gente